Hoy en El Explicador, el análisis del camino que siguen los electrones en la clorofila revela aspectos cruciales de la fotosíntesis que tienen una estrecha relación con algunos de los fenómenos más extraños de la mecánica cuántica. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que el dinosaurio raptórido más grande conocido vivió mucho tiempo antes de lo estimado. Esto cambia de manera importante nuestro entendimiento de su evolución y de su papel ecológico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.